Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este caso me faltaba por hacer un vídeo por enseñar el último cambio En este caso la nueva Throsis, este buff que le han hecho a este personaje Que como digo es el último que me faltaba para completar todos los cambios Que si no sabes los cambios que han hecho en este caso para todos los personajes Y además dejaré abajo en la descripción un vídeo donde explico toda la nota del parche La nota del parche que enseñaron ya hace unas semanas Que por cierto ya está disponible solamente para PC en el juego normal Dentro de unos días la tendréis para consola Así que lo he dicho, en este caso vamos a jugar con la nueva Throsis Y que mejor que en este caso le han puesto, le han implementado pues esta Ita 12S La escopeta de los españoles Ahora Throsis pasa a tener una muy buena arma que es la 9mm El fusil, bueno el subfusil que siempre ha tenido Y ahora como secundaria pasa a tener una escopeta que como digo Ahora vamos a hablar un poquito de ella y vamos a probarla Así que no me entretengo más Un like, una sujeción, se agradece Y nos vemos en el gameplay Vamos allá Vamos allá chavales en el mapa de fortaleza Llevaba mucho tiempo sin jugar Sin jugar en este mapa Y bueno ya tocaba jugarlo de vez en cuando Nos hemos metido en una partida rápida Porque para comentar esto, este pequeño cambio Que le han hecho a este personaje Pequeño pero grande a la vez Por lo que voy a comentar ahora en unos minutos No pero si como bien habéis visto antes en la introducción del vídeo El último buff por así decirlo El último cambio que me faltaba por comentar De estos operadores Como digo el tema de todos los cambios Las notas del parche Todo lo que han cambiado Nerfeos, buffs Cambios que le han hecho a los escudos Lo tendréis abajo en la descripción Pero bueno como digo Era el último cambio, el último buff Que me faltaba por comentar Y sinceramente ya tocaba Que lo sacasen para el juego normal Y ya me iba a esperar Porque sinceramente Lo iban a sacar en nada Y hoy por fin Ha salido solamente para PC ¿Por qué? Eso mismo me sigo preguntando Lo he puesto por Twitter Que por cierto Si no me seguís por Twitter Lo tenéis abajo en la descripción Porque os recomiendo que me sigáis Porque suelo publicar las cosas Y suelo anunciar las cosas Mucho antes que en YouTube Así que eso lo he dicho En este cambio En este caso Cambio ya En este caso Cambio a Frost ¿Qué le han hecho? Pues esta Super shorty De los españoles En este caso Que abre tanto Una escopeta Que sinceramente Pues bueno Siempre hace falta Una escopeta en defensa Siempre Pues yo que sé Siempre recomiendo Sobre todo Si un operador De secundaria Tiene una escopeta Y más en defensa ¿Por qué no utilizarla? ¿No? En este caso Pues a Frost La han querido Pues meter un poquito más Por así decirlo Pues que la utilice Un poquito más la gente ¿No? Y que Y que bueno Se utilice un poquito más Y más en este caso Le ponen esta escopeta Y ya está ¿No? La dejan Tal casi Porque realmente El armamento Del personaje Es muy bueno Tiene un chufusil Muy pero que muy bueno La habilidad Pues sí que es cierto Que hay otras Que son mejores Pero yo que sé Una escopeta Pues para que se escoja Un poquito más El personaje Yo que sé En vez De yo que sé De Cogerte un look Por el tema De las granadas De impacto Pues te coges Una Frost En este caso Pues con esa Con esa super short ¿No? Así que Así que nada Simplemente A ver Me parece un cambio Muy pero que muy bueno Un cambio Acertado La verdad Un cambio Acertado La verdad Un cambio que sinceramente Pues sí A ver No cuesta mucho hacer Las cosas como son Pero es un cambio Es un cambio muy bueno ¿No? Es un cambio muy bueno Porque sí que es cierto Que se va a utilizar Ahora un poquito más Eh A Frost ¿No? Como operador ¿No? Aunque también te digo No va a cambiar mucho Porque es así Simplemente Le han puesto una escopeta ¿No? Pero bueno Realmente Una escopeta es mejor Que una pistola Y más en defensa Como digo Que tiene que abrir trampillas Siempre es necesario Abrir alguna que otra rotación En cualquier punto Y sinceramente Pues No sé Sabes lo que te quiero decir Siempre viene muy bien Una escopeta Es a lo que me refiero Y es por eso Por lo que me gusta Tanto este cambio Y por lo que me llama Tanto la atención ¿No? Vamos Buenas rondas Sí señor Así que eso Dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis? Como digo Lógicamente No va a ser un cambio Que va a hacer Que el operador cambie Ni muchísimo menos Ni que el operador Se utilice Muchísimo más Y que ahora Entre en el meta Y se convierta Uno de los mejores operadores Del juego Ni muchísimo menos De hecho Va a seguir Utilizándose Prácticamente Como siempre Pero ahora Con un poquito más De utilidad No tiene un poco más De utilidad Aparte Pues que Es un operador Que como yo Tiene buen armamento Una habilidad bastante floja Para lo que me refiero Es que ahora Pues si te gusta el personaje Y no te quieres coger Un Rook Porque no te apetece Y porque Joder Realmente te coges A Rook Pues para abrir Alguna que otra Rotación Pues te coges A una Frost Que tiene Pues si estás Pues si estás Super Shorty De los españoles Que sinceramente Viene bastante bien La verdad No es mala escopeta La bucearon Hace poquito La verdad Y sinceramente Pues tienes ahí Un plus El cual Pues la puedes utilizar Como he dicho antes Para abrir Rotaciones y demás ¿No? Perdonadme Por el tema de la voz Y todo eso Pero bueno Sinceramente Llevo grabando Estos días bastante La verdad Y bueno Eso ¿No? Sin más Sinceramente ¿No? Pero bueno Quiero que me dijiste Abajo en los comentarios Como he dicho antes Que pensáis Y que opináis ¿No? En base En base a este cambio ¿No? A mi me mola tío A mi me mola Todo lo que sea así Sabes pequeño Que tampoco sea algo Pues tocho ¿No? Que sea algo Pues que Yo que sé Sabes Que la gente Utilice Realmente Un poquito más Al personaje ¿No? Que diga Hostia Pues mira Para cogerme A este personaje Que no me mola tanto Me cojo una Frost Que me mola más El armamento El sonido El arma La habilidad Y sinceramente Pues me va a proporcionar Lo mismo Pues que me puede proporcionar Otro personaje ¿No? Así que no sé Me mola tío Me mola No sé Pero bueno eso No sé tío A mi Como digo El tema de las escopetas Y más en defensa En ataque Es como que pasa más A un segundo plano Pero en defensa Son súper importantes Las escopetas Para abrir lotaciones Para abrir Cualquier zona Cualquier ventana No sé Cualquier tontería Pues necesitas una escopeta Y que mejor Que la super short Que es una escopeta Muy buena La verdad Una escopeta Bastante buena Ok Se complica esto Vea va Así que nada Lo he dicho Vamos a jugar un poquito Con ella Vamos a probar El tema Pues eso Esta escopeta Me gustaría matar Con ella un poco Pero bueno Ya sabes que Como digo realmente No se va a utilizar Para otra cosa Esta escopeta Tampoco es una escopeta Que revienta ¿Me entendéis? Sino que es una escopeta más Pues para abrir rotaciones Abrir ventanas Y un poquito más ¿Sabes? Ok Uff Que buen tiro Me ha pegado Me ha pegado un tiro Le he pegado Un tiro puede ser Es un edificio Le he pegado un tiro Puede ser Pero me ha salido apuntando A la puerta No sabía que me iba A salir apuntando La verdad No lo sé Pero bueno Confiamos en Gavira ¿Eh? Vea va Confiamos en ella No confío en ti Amiga Uy Cuidado que no te escuche ¿Eh? Uy Si la he escuchado Si Ah No la he escuchado ¿No? 5 PSP Glass Confío en ella Se la hace Hacerme caso Se la hace Ya verás Yo no saltaría eso Te va a escuchar Te va a escuchar Si lo salto Con la habilidad ¿Sabes? No sé Realmente Cómo lo voy a hacer Ya ahí Por el pasillo Bueno Vale Buena Si señor Es que si lo salta Con la habilidad puesta Pues no se le escucha Tanto lógicamente Que saltando normal Así que bastante Nada Lo ha hecho bien La verdad Lo ha hecho bien Se ha esperado A que A que ha tenido Pues esa habilidad puesta Ya de una Y bueno Eso La verdad Es que bastante ¿Vale? Pues pasemos ataque Vamos a ver Que podemos hacer Vamos directamente Con la ronda Let's go Vale Pues están en literas O creo que se llamaba Así eso Así que nada Vamos a ir directamente Para allá Vamos a ver Que podemos hacer Lo he dicho En este caso Estamos con Buck Yo que sé Ya que estamos hablando De Frost Pues nos ponemos A su compañero Polaco ¿Puede ser? O canad Polaco ¿No era? No sé No me acuerdo La verdad Sinceramente Vale Ok Vamos allá Directamente Vale No tenemos drone Es que me quiero tirar Directamente por la hatch La verdad Ah que tengo a mi colega Por aquí no Ok Vale Me ha roto el drone No Sí Ahora sí Ah Baila 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 Toma tachanga Por cierto El tema de tachanga No lo han No lo han cambiado ¿Vale? Sí Igual ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna implicación? Ninguna No sé Realmente La verdad No le veo mucho el sentido También te digo No sé Ok Se ha comido Mi compañero Vale Tengo a tachanga ¿Eh? Ok Asegur Si lo puede matar Con el prefer A ver si deja De disparar O lo puede matar Eso es Sinjur ¿Y Sinjur? ¿Tachanga Sinjur? Ok No está mi combate Vamos No hay chavales Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Sabéis que un like Una suscripción Se agradece Hoy por supuesto Vídeo Y directos En el canal Tendréis como siempre Así que nada Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Vamos a ver Sí señor Gigi Adiós